que tal amigos de youtube estamos con otro vídeo de class royal y ahora pues vamos a mejorar lo que es esta carta al máximo la bola de queso si la tengo a nivel 11 pero nos ajusta pues para mejorarla hasta el nivel 13 así que vamos a mejorarla y vamos a utilizar la vamos a utilizar pues con este mazo a ver como que sale vamos a mejorarla tenemos que el nivel 12 pues tiene un set quiero ver 757 así que vamos a ver ahora vamos a mejorarla ya a nivel 13 aquí está ya bueno ahora sí vamos a mejorarlo y con esto ya tenemos a nivel 13 y pues tenemos lo que es otra carta al máximo que acabamos de gastar 150 mil de oro ahora sí vamos a aprobar lo que es esta nuestra carta bola de queso nivel máximo vamos a ver este tenemos el golem bueno ahí está ya la bola de queso que viene por atrás bueno vamos a ver qué nos va a salir acá vamos a tirar el golem tiramos el golem y ahí vemos que tira la bruja y nosotros pondremos a nuestra bruja nocturna que hará peca vamos a tirar esto acá vamos vamos a tirar esto acá vamos vamos a matar más que matalo ay no lo voy a pesar que lo crece bueno vamos a ver no me conviene esto bueno sí lo de verdad lo estoy muy bien ahora vamos a hacer un poco de daño vamos a tirar lo que es la bandida tiramos la bandida bueno vamos a jugar también con los mercilagos vamos a ver qué es lo que va a tirar bueno muy bien vamos a ver vamos a tirar de nuevo al golem no hemos lanzado nuestra bola de queso vamos a ver bien el golem acá tiramos aquí la bruja nocturna vamos a ver vamos a ver bueno se viene esto creo que podría bueno no vamos a tirar esto acá tiramos aquí entre los tres tiraba el golem no creo que iba a servir de mucho la verdad vamos a tirar esto aquí bueno ahora bueno estoy haciendo muy poco de daño pero bueno vamos poco a poco vamos allá al último minuto al último minuto vamos a poner aquí el golem y se viene ah se viene un nudo por el otro lado genial ok vamos a ver creo que sí bueno voy a tirar esto acá no voy a tener que tirármela voy a tener que poner esto aquí y esto también acá vamos a tirar esto no puedo creer no me gusta no me gusta no me gusta no me gusta bueno de nuevo tenemos que poner aquí la bruja nexturna y si yo no te entero Sí, me ayudaría bastante Lo que es un nuevo para ir ahí Bueno, mi nuevo, traté de defender eso Ahora voy a tirar aquí al bebé dragón Voy a tirar este aquí también Ahora sí, vamos a ¿Qué es esto? ¿Está muy tranquilo? Bueno, mi nuevo, la bola de queso No me quedaba de otra Bueno, ya me he hecho 1491 Y se viene, ¿qué hago? Bueno, no, voy a tener que defender eso Porque si no, sí me lo va Me va a hacer muchísimo daño Así que voy a tener que irme de este lado Voy a tener que poner aquí el gole Ahí viene con todo Vamos a tirar al bebé dragón No, 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 no Tiramos aquí al bebé Muy bien, ahora vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a tener que tirar la bola de queso No, no, no queda de otra Muérense Está complicado A ver, vamos al último minuto Y así como va esto, me va a ganar A ver, vamos a tener que usar a la bruja nocturna Tiramos al golem acá Muy bien, tiramos aquí esto Obviamente va a pegar Quedan los últimos 60 segundos Muy bien Vamos a tirar esto aquí Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver con el pelo Y vamos a los últimos 30 segundos Esto no me ha visto nada Vamos a tirar esto aquí de nuevo Tiramos esto acá Ah, de los hijos de su madre Vamos a tener que tirar esto aquí Bueno, cambió literalmente el ritmo de fuego Pero bueno Tengo que lanzarme con todo Aquí me va a tirar al mega Si no me equivoco Bueno, esto puede ser una oportunidad de oro Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Muérense ya, muérense ya Ahí está Logramos ganar Creo que, no sé Algo que donde sí Pienso que quizás se equivocó Fue el tirar al minero Y pues No les voy a decir algo Pero bueno Logramos ganar Y ahí está lo que es Pues nuestra Carta al máximo Bueno, me concentré bastante Que ya ni siquiera usé los emotes La verdad No los pude usar Pero sí De todos estos que están acá Este Es mi favorito Bueno, de todos los que tengo Este Bueno Ya no perder mucho el tiempo Espero que les haya gustado Vamos a Recibimos gigante Vamos a tener Pues puntos estelares Y vamos a Reclamar lo que son estos Otro legendario Y tenemos siete rayos para cambiarlo No No señor No quiero este pescado Este Cambiamos Sí Me quedo con esto Definitivamente Necesito Necesito Un mega caballero De hecho Les digo ¿Por qué necesito? Porque Bueno, ya De hecho Ya tengo doce Me faltan ocho Nada más Vamos a ver acá No, no, no No hay nada Bueno Vamos a ver Vamos a reclamar este también Y pues Vamos a ver Ok, nos van a dar Un mago eléctrico Sí Podría ser Bueno, me podría ayudar Pero Voy a buscar al mega ¿Quién quita que me vuelva a salir? No, no, no Vamos a ver No Tampoco No No Mucho menos esto No No, no Me habrá quedado mejor Que el mago No, no Tengo un rayo más A ver Tengo un rayo más No me queda de otra Ah, me voy a infernal Bueno Finalmente Ir a ser Un mago eléctrico Pero igual El que no arriesga No gana Así que Señores Esto es Todo por el momento Si te gustó mi video Pues No olvides de darle like Y de suscribirte Al canal Que estamos subiendo Pues Contenido nuevo No, tenemos un costo épico No me había fijado Un verdugo necesitaba Y pues bueno Si te gustó el video Dale like No olvides suscribirte Que estamos subiendo Contenido nuevo Casi todos los días Y pues Aquí está El código del clan Por si deseas Unirte Y pues ser parte Del clan Big Killers Así que Gracias a todo Esto sería todo Por el momento Espero que les haya gustado Y pues Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete!